La Buena Nueva El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos La paz les dejo, mi paz les doy No se la doy como la da el mundo No pierdan la paz ni se acobarden Me han oído decir Me voy, pero volveré a su lado Si me amaran, se alegrarían De que me vaya al Padre Porque el Padre es más que yo Se lo he dicho ahora, antes de que suceda Para que cuando suceda, crean Ya no hablaré muchas cosas con ustedes Porque se acerca el Príncipe de este mundo No es que él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo sepa Que amo al Padre Y que cumplo exactamente Lo que el Padre me ha mandado Palabra del Señor Mis hermanos y mis hermanas Que alegrías para nosotros Poder escuchar la Buena Nueva El Santo Evangelio La Palabra del Señor Para hoy martes 21 de mayo Hermanos, ustedes saben que estamos leyendo El Evangelio de San Juan En estas tres semanas Estamos meditando el capítulo 13, 14, 15, 16 Y 17 El capítulo número 14 Hace parte de lo que se llama La despedida de Jesús Y hoy hemos llegado al final del capítulo 14 En esta parte, en esta perícopa Que la liturgia nos presenta para el día de hoy Puesto que el Evangelio propuesto Está tomado de San Juan, capítulo 14 Versículo 27 al 31 Sin embargo, solamente llega hasta la primera parte Del versículo 31 Pues el versículo 31 Tiene dos partes La última parte del versículo 31 dice Levántese y vámonos de aquí Algunos biblistas dicen Que después de este versículo Seguirían el versículo número Capítulo número 18, versículo 1 Donde dice Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos Al otro lado del torrente Cedrón Donde había un huerto En el que entraron él y sus discípulos Es decir, pasaron desde la iglesia del cenáculo Bajaron el valle Pasaron el torrente Cedrón Y subieron hasta el huerto Que este maní que queda abajo Del monte de los olivos Sin embargo, algunos biblistas dicen Que aunque el Señor Jesús Dice, levantémonos, vámonos de aquí Y dicho esto, pasó con sus discípulos Al otro lado, dice el 18.1 Aparece de una manera misteriosa El capítulos 15, 16 y 17 Del evangelio de San Juan Prógicamente Que este evangelio Se ha ido redactando A la medida en que la comunidad Del discípulo amado Fue viviendo algunos acontecimientos Y estos son, dicen algunos biblistas Como algunos capítulos añadidos En medio del capítulo 14 Al capítulo 18 Que lo vamos a ver Lo vamos a meditar en estos días Sin embargo, quedémonos con la perícopa en sí Con San Juan capítulo 14 Versículo 27 Que se divide en tres grandes partes Primero, la paz que el Señor Jesús da A los discípulos Segundo, el reconocimiento de las obras del maligno Y tercero, el reconocimiento del poder Y de las obras de Dios Sobre cualquier otra cosa Vamos con lo primero La paz Dice el Señor Les dejo la paz Mi paz les doy No se la doy Como la da el mundo No se turbe su corazón Ni sea cobarde Han oído esto Que me voy y volveré Han oído que les he dicho Me voy y volveré a ustedes Si se amarran Se alegrarían De que Si me amaran Se alegrarían De que me vaya el Padre Porque el Padre Es más grande que yo Ahí termina La primera parte Vamos a hablar Acerca de la paz El Señor dice Mi paz les dejo Mi paz le doy Dice el Señor Y pone una acentuación Una afirmación No le doy la paz Como se la da el mundo ¿Cuál era la paz Que se conocía En la época de Jesús? La paz En tres dimensiones diferentes Primero La paz judía Segundo La paz griega Y tercero La paz romana ¿En qué consistía La paz judía? La paz judía Consistía En la Armonía interna Y esa armonía interna Tanto Frente a Dios Frente a mí mismo Y como Frente al otro Era lo que yo le deseaba Al otro hermano Esa paz Se dice En hebreo Shalom Shalom Significa La paz Y desearle Ese Shalom Al otro Era que lo que yo estoy viviendo Esa relación íntima Con Dios Desde mi moral Mi espiritualidad Desde mi comportamiento Desde el cumplimiento mismo De la ley Le deseo yo Que lo que yo estoy viviendo Lo viva Mi otro hermano En eso se basaba La paz Judía O la paz hebrea La otra paz Que se conocía En la época Era La paz griega La paz griega Solamente se pensaba Hacia el interior del hombre Hacia la armonía del hombre Era como Los griegos Pensaban la paz Si yo tengo paz interna Pues ya El resto No importa Porque todo Se va construyendo A la medida Que el tiempo va pasando Y la tercera paz Era la paz romana ¿En qué consistía La paz romana? No tanto Como los griegos Interiormente Sino la paz Era exterior Entonces ¿Y quién instituía la paz? Pues el imperio ¿A medida de qué? A la medida de lo que fuera Entonces La paz Era entre El amo y el esclavo Entre El opresor Y el oprimido Y esa paz Se instituía a través De la fuerza Con la espada Con derramamiento De sangre Entonces Se instituía Esa paz Ahora el Señor Jesucristo Viene a decir Les dejo la paz Mi paz Les doy Es decir La paz Del mismo Señor Él Nos la está dando No se la doy Como la da el mundo No nos la da Tal vez Como la pensaban Los hebreos No nos la da Como la pensaban Los griegos Y no nos la da Como la pensaban Los romanos Entonces ¿Qué tipo de paz Nos está dando El Señor Primero que todo Dice el Señor No se la doy Como la da el mundo No se turbe Su corazón Ni se acobarde Primero Esa paz Tiene que nacer Desde dentro Del corazón Es una paz Que lo podemos tomar Como el don de Dios No es ni por Virtud humana Aunque hay que Trabajar Esa virtud Que es la virtud De la paz Que solamente La da el Señor Pero que nosotros También debemos Irla trabajando Pero sin embargo Es gracia Es solamente Por obra De Dios No se turbe Su corazón Ni se acobarde Es decir Un corazón Que En el cual No haya Esa paz Pues es un corazón Que está lejos De Dios El corazón Que está cerca De Dios Es el corazón Que está Inmerso En esa paz Y esa paz Como se obtiene La paz Que da el Señor Ya lo va a decir El Señor En el transcurso De su diálogo Con sus discípulos Han oído Que se les Que les he dicho Me voy Y volveré A ustedes Si me amaran Se alegrarían De que me vaya Al Padre Porque el Padre Es más grande Que yo Entonces En donde Podemos encontrar Esa paz Unidos En el verdadero Amor Ya lo va a desarrollar Más adelante El capítulo 15 Del evangelio De San Juan Que lo vamos a meditar Durante unos 3 o 4 días Siguientes Sin embargo Estando unidos Al Señor Es donde encontramos La verdadera paz Podemos tener problemas Podemos tener inconvenientes Podemos Estar pasando Por grandes calamidades Claro que sí Sin embargo Podemos estar Inmersos Unidos En esa paz Que nos da Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Una vez yo escuché Por ahí a un predicador Hablando acerca De los huracanes Y decía Que en el ojo Del huracán Es donde Se vive La calma Más grande Que una persona Puede vivir En cualquier parte Del mundo Pero si usted Voltea a ver Alrededor Alrededor todo Es un caos Está arrastrando Absolutamente Con todo Sin embargo En el centro En el ojo Del huracán Está la paz Más grande Que se pueda encontrar Hablando del mundo Si nosotros Nos centramos En Cristo Jesús Nuestro Señor Si nosotros Nos metemos En su corazón Vivimos Bajo su sombra Protegidos Bajo La diestra Del Señor Ahí es donde Verdaderamente Vamos a encontrar La verdadera paz Solamente Estando En el Señor El mundo de hoy El mundo contemporáneo Busca la paz Claro que el mundo Contemporáneo Busca la paz Sin embargo Busca la paz Donde la paz No está Hay gente que Pues Practica muchos Orientalismos Entre ellos El yoga Y hay gente Que medita O practica La meditación Trascendental Y entonces Quieren llegar Al fomento Las facultades Estrasensoriales Hasta alcanzar El nivel más grande De la paz Que se llama El Nirvana Según dicen Los orientalismos Sin embargo Sin embargo Ahí no está La paz La paz Está En el Señor Si ustedes Me amaran Dice el Señor Y esa es la clave De la verdadera paz Que nos da El Señor Cuando nosotros Lo amamos Cuando nosotros Lo conocemos Cuando nosotros Nos regocijamos En el Señor Ahí vamos A encontrar La verdadera paz Si ustedes Me amaran Se alegrarían De que me vaya Al Padre Porque el Padre Es más grande Que yo Y dice el versículo 29 Y si lo digo Ahora Antes De que Esto suceda Porque Jesucristo Dice Que el Padre Es más grande Que él Dice la Biblia Jerusalén Porque Cristo Hace siempre La voluntad Del Padre Que le ha Enviado El Señor Guarda sus mandamientos Y le enseña A sus discípulos A guardar Los mandamientos Que él Ha recibido Del Padre Y que él Le ha comunicado A su vez A los discípulos En el cumplimiento De la voluntad Del Padre Es donde se encuentra La verdadera paz Si nosotros Queremos paz Tenemos que buscarla Refugiados En el Señor Y Salvador Jesucristo A través del corazón Inmaculado De la Santísima Y de la Purísima Virgen María Ahora viene El versículo 30 Donde dice Ya no hablaré Muchas cosas Con ustedes El Señor El Señor Se está despidiendo Porque llega El príncipe De este mundo En mí no tiene Ningún poder Pero Ha de saber El mundo Que amo Al Padre Entonces aquí Vemos En estos versículos Dos situaciones Bastante diferentes Primero El Señor Se está despidiendo Ya vemos En el versículo 31 Donde dice Levántese Y vámonos De aquí Sin embargo El Señor Aunque se está despidiendo Se lo dije al principio Aparecen Los versículos Capítulos 15 16 Y 17 De San Juan Porque el 18 Habla Ya de la pasión De cuando el Señor Es arrestado Y todo lo que conocemos Nosotros En la pasión El Señor Se despide Ya no hablaré Muchas cosas Con ustedes Porque llega El príncipe De este mundo ¿Y quién es el príncipe De este mundo? El príncipe De este mundo Es el diablo Y Satanás Que Dios Lo ate Y lo reprenda Sin embargo El mismo Señor Dice En mí no tiene Ningún poder ¿Acaso El demonio Tiene algún poder Frente a nuestro Señor Jesucristo? No De ninguna manera Sin embargo El Señor Estaba cumpliendo La voluntad Del Padre Ya lo va a decir San Marcos En el capítulo 14 Cuando el Señor Está orando En el huerto San Juan Lo muestra En el capítulo 17 Cuando el Señor Dice Padre mío Padre mío Si es posible Quita de mí Este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Y cuál es la voluntad Del Padre Que el Señor Jesucristo Entregara su vida Para salvación Nuestra Ojo con esto El Señor Entrega su vida Libre voluntariamente Nadie se la quitó Nadie se la arrebató Ni el diablo Mismo Influyó En esto Sino que el Señor Estaba cumpliendo La voluntad Del Padre Y la voluntad Del Padre Era que su Hijo Nuestro Señor Se entregara Para el rescate Nuestro San Juan En el capítulo 3 Versículo 16 Dice Tanto amó El Padre A los hombres Que entregó A su único Hijo Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Sino que tenga La vida eterna Y dice el 17 Porque el Hijo Del Hombre No vino A condenar al mundo Sino a salvar al mundo Por medio de él Y como salvó al mundo Pues nosotros lo vemos aquí En el misterio pascual De Cristo En esta pasión Del Señor Donde él mismo Entrega su vida Y él mismo En los capítulos siguientes Lo va a explicar De una manera Nadie le arrebata La vida Nadie se la quita Él mismo la entrega Porque nadie Tiene mayor amor Que el que da la vida Por sus amigos Y el Señor Libre y voluntariamente Entrega la vida Sin embargo La voluntad Del Padre Es esta Que el Hijo Se entregue De esta manera Como nosotros Lo conocemos A través de una muerte Y una muerte En la cruz Tal vez el enemigo Tal vez el diablo Y Satanás Que Dios lo bate Y lo reprenda Creyó que había vencido A nuestro Señor Que es Cristo Porque él creyó Que había llevado Hasta nuestro Señor A la cruz Sin embargo Tal vez lo pensó Que había vencido Pero ahí estuvo La victoria De nuestro Dios Si ustedes leen Colosenses En el capítulo segundo Versículo 14 15 Vamos a leerlo Gálatas Efesios Filipenses Colosenses Capítulo 2 Versículo 14 Y dice Canceló La nota de cargo Que había contra nosotros La de las prescripciones Con sus claustruas Desfavorables Y La quitó De en medio Clavándola en la cruz Y una vez despojado Los principados Y las potestades Los exhibió Públicamente En su corteco Triunfal El demonio Creyó Que había vencido A nuestro Señor Jesucristo En la cruz Sin embargo El Señor Era el que lo estaba Venciendo En la cruz Porque dijo San Juan Crisóstomo Que en la antigüedad El demonio Creyó haber ganado Por dos personas Y una cosa Por Adán Por Eva Y por un árbol El árbol Del bien Y del mal En el Nuevo Testamento Dios vence Al enemigo Por dos personas Y una cosa Jesucristo Nuestro Señor El Nuevo Adán La Virgen María La Madre del Señor La Nueva Eva Y el árbol Que es el árbol De la cruz Donde vence Nuestro Señor Al enemigo Dice Y ya no hablaré Muchas cosas Porque llega El príncipe De este mundo Después de que pasa Este diálogo Del Señor La despedida La oración sacerdotal Vemos como apresan Al Señor Estando en oración En el huerto Sin embargo Se lo digo El demonio cree Que va a llevar Y va a vencer Al Señor Sin embargo Esa era La voluntad Del Padre Que su hijo Se entregara Hasta la muerte Y una muerte En la cruz Para el rescate De toda la humanidad Dice Para el rescate De muchos Dice el evangelio De San Mateo Por eso el Señor Lo aclara muy bien Este príncipe De este mundo En mí no tiene Ningún poder Porque Jesucristo Es Dios Y el demonio No tiene ningún poder Delante de nuestro Señor Jesucristo Sin embargo Porque el Señor Hace esto Porque el Señor Se somete De esa manera Padre mío Padre mío Si es posible Quita de mí este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Esa era la voluntad Del Padre Por eso dice el Señor Pero ha de saber El mundo Que amo Al Padre Y que obro Según el Padre Me ha ordenado Porque ese era El querer Del Padre Diría La iglesia católica En el pregón Y vida en abundancia Y vida en abundancia Esa era Y es la voluntad Del Padre Que la vemos cumplida En la Sagrada Escritura Sin embargo El Señor Jesucristo Lo dice Se lo digo Desde ahora Antes de que suceda Para que Cuando suceda Ustedes crean Es decir El Señor Les está anunciando Les está Hablando En forma de profecía Algo que se va a cumplir Y lo vemos Que su cumplimiento Inicia En el capítulo 18 Del Evangelio De San Juan Y todo esto Lo vive el Señor En una eterna paz La misma paz Que el Señor Nos prometió Que nos iba a entregar Mi paz Os dejo La paz Os dejo Mi paz Os doy Y no se la doy Como la paz Que da el mundo La paz del mundo Es una paz pasajera La paz del mundo Es una paz Que tiene fin Que caduca La paz de Dios Permanece para siempre Sin importar Los problemas Las dificultades Las alegrías Sin importar Absolutamente nada La paz de Dios Permanece para siempre Que hoy Esta paz Que el Señor Nos ha prometido Como un don A través del corazón Inmaculado De la Santísima De la Purísima Virgen María Habite nuestra vida Que no importa Lo que usted esté viviendo No importa Por lo que usted Está pasando No importa Si está siendo Zarandeado O si está siendo Triturado Como el trigo En la criba No importa Desde que usted Esté centrado en Dios La paz de Dios Va a permanecer En usted Y muchas personas Que lo vean Van a decir Bueno Y esta persona Que está viviendo Todas estas cosas Y vea esa paz Que tiene en su corazón Aprendamos Del justo Job Aquel hombre Que sufrió Cuando muchas personas Le decían Maldice a Dios Y cállate Entre ellas Su esposa Este hombre Este hombre respondía Si acepto Si acepto de Dios Los bienes ¿Por qué no voy A aceptar los males? Si Dios me lo dio Dios me lo quitó En medio De una gran paz Aprendió a esperar En el Señor Y vemos Los resultados Que Dios lo bendijo Al ciento por uno Y Dios le dio Sobremanera Todo aquello Que había perdido Se lo devolvió En una manera Abundante Aprendamos A esperar en Dios A través del corazón De la Santísima Virgen María Porque como dice Mi Santa Madre No hay mal que dure 100 años Ni cuerpo Que lo resista Aprendamos A esperar en Dios Que llegará el momento En que los cielos Sean abiertos Y la gloria Del Señor Descienda Sobre nosotros Y sobre nuestras familias Y los deseos Las intenciones Más profundos De nuestro corazón Van a ser Una realidad Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dice el Evangelio De San Juan En el capítulo 14 Versículo 27 La paz les dejo Mi paz les doy No se la doy Como la da el mundo No pierdan la paz Ni se acobarden Oremos Pidamos pues Al Divino Redentor Esta paz Que Él mismo nos trajo Que Él borre De los hombres Cuanto pueda Poner en peligro Esta paz Y convierta A todos En testigos De la verdad De la justicia Y del amor fraterno Que Él ilumine También con su luz La mente De los que gobiernan Las naciones Para que al mismo tiempo Que les procuran Una digna prosperidad Aseguren a sus compatriotas El don hermosísimo De la paz Que finalmente Cristo Encienda las voluntades De todos los hombres Para echar por tierra Las barreras Que dividen A los unos De los otros Para estrechar Los vínculos De la mutua caridad Para fomentar La recíproca Comprensión Para perdonar En fin A cuanto Nos han injuriado De esta manera Bajo su auspicio Y amparo Todos los pueblos Se abracen Como hermanos Y fortalezcan Y reine siempre Entre ellos La tan Anhelada paz Oración De San Juan 23 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mis hermanos Y mis hermanas Hemos llegado Al final De este programa La Buena Nueva Con su servidor El Padre Bernardo Moncada Para hoy martes 21 de mayo Hermanos No perdamos la paz Pidámosle al Señor Que podamos conservar Esa paz Tan preciosa Y tan anhelada La paz Que Él nos ha dado De una manera Extraordinaria Pues Él dijo Mi Padre Les dejo Mi Padre Les doy Que la paz De Dios Reine en nuestros corazones Hermanos Hemos llegado Al final De este programa Antes de impartir Sobre ustedes La santa Y la verdadera bendición Yo quiero recordarle Las dos cositas Que les he recordado Siempre Hermanos Por favor Ayúdenme a evangelizar Síganme por las redes sociales Vea por Instagram Me encuentran Como Padre Moncada Por Facebook Y Youtube Como Padre Bernardo Moncada Ya en Facebook Hemos superado Los 30 mil Seguidores Y en Youtube Hemos superado Los 143 mil Suscriptores Suscríbase A las diferentes Redes sociales Segundo Por favor hermanos Reproduzcan los videos Tercero Si el video le gustó Dele me gusta Y si no le gustó Dele no me gusta Pero haga algo Porque esa interacción Me ayuda Cuarto Mi hermano Yo le invito A que guarde el video Ahí en Youtube Dice guardar Guárdelo Y quinto Compártalo Con sus familiares Y con sus amigos Para evangelizar Este mundo Que tanto lo necesita Y la segunda cosa Que les he querido Recordar siempre Es la campaña Llamada Un dólar Para la evangelización Queremos grabar Una película católica Llevar a Jesús A la pantalla grande Hasta la sala de cine Que bonito es Que muchas personas Puedan conocer al Señor A través del séptimo arte Ayúdenme mis hermanos A que este sueño Que Dios ha puesto En mi corazón Llegue a ser una realidad Podamos grabar Esta película católica Y como me ayudan Donándome en un dólar Un dólar en su vida Una y única vez A través de las cuentas De Bancolombia De West Fargo A través de Paypal A través de Neki O a través de los diferentes Medios de donación Un dólar en su vida Para la evangelización Recuerden la campaña Un dólar Para la evangelización Y así podremos llegar A recaudar el dinero Y grabar esta hermosa Película católica Que Dios ha puesto En nuestros corazones Ahora mis hermanos No siendo más Yo me despido Impartiendo sobre ustedes La santa bendición El Señor esté con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!